Hay en Madrid una niña, hay en Madrid una niña, niña que Celia se llama, ay sí, niña que Celia se llama. A las personas mayores, a las personas mayores, Celia no entendía nada, ay no, nada de nada de nada. Y se pasaba los días, y se pasaba los días, viviendo un cuento de hadas, ay sí, viviendo un cuento de hadas. Celia, hija mía, ¿qué vas a hacer con tanta fantasía? Celia, cállate. Be quiet, you are a naughty girl. Celia, chiquitina, nunca serás emperatriz de la China. Celia, Celia, ¿qué hace usted? Por un prono, discórtese bien. Celia, puede muy mal y muy liberar a los dominés. Amén. El ángel del Señor anunció a María. ¡El ángel del Señor anunció a María! ¡Qué suena! ¡Vamos! ¡El perezoso no es dichoso! Es que no ha oído. Sí, pero estoy dormida. Se hace el Aiden, que no es lo mismo, como todas las mañanas. Está dando un mal ejemplo. Tiene usted obligación de decir el Ave María a la voz del ángel. Yo no he oído ningún ángel y cuando lo oiga contestaré. ¡Shh! ¡A callar! Aún estamos en el silencio mayor. Bueno, ¿y cuál es el silencio pequeño? Ay, Virgen Dulcísima. He aquí la esclava del Señor. Haga sentir según su palabra. Yo creía que esto de dormir todas juntas sería muy divertido. Pero sí, sí. Resulta que hay que estar callada siempre. Sobre todo desde que nos acostamos hasta que acaba la misa del día siguiente. Es el dichoso silencio mayor. De todas maneras, en el colegio también hay cosas que me gustan. Lo malo es que están todas rigurosamente prohibidas. Aquí no puedes estar. Lo diré a la madre Loreto. A veces, cuando las monjas cantan, me escapo y recorro el convento de cabo a rabo. Paso un poquito de miedo, pero eso en el fondo me gusta. Paso un poquito de miedo, pero eso en el fondo me gusta. A ver. La están cantando mal todas. Y usted también, madre. Es así. Soy la viudita del conde Laurel. Casar me quisiera y no tengo con quién. Y vosotras decís, siendo tú tan bella no tienes con quién. Elige a tu gusto que aquí tienes quién. Y vais eligiendo una a otra. Es que si no es un juego muy soso. Venga, vamos a hacerlo bien. Soy la viudita del conde Laurel. Casar me quisiera y no tengo con quién. Siendo tú tan bella no tienes con quién. Elige a tu gusto que aquí tienes quién. ¿Y yo elijo a una? Yo también lo sabía, sí. Ya hablaremos. Se acabó el recreo. Niñas. Otro inconveniente de los recreos es lo cortos que son. Cuando uno empieza a animarse, ya se han acabado. Niñas. Na literatura. Estar. Niñas. Niñas. No. De rodillas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Puedo sentar contigo? Bueno, pero no me hables, que no la cargaremos, y un día nos van a mandar al cuarto de las ratas. El pan nuestro de cada día, danos de hoy, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Tú crees que estos esos son de rata? ¡Pero qué niña más tonta! ¿Cómo nos van a dar de comer ratas? ¿Y por qué las crían en el cuarto de abajo? No las crían, viven allí. ¿Y por qué las tienen? Porque cuando una niña es mala, la encierran con ellas. No ha probado el plato. Es que no me gustan los esos. Sí le gustan. Nuestro señor bebió hielo y vinagre en la hora bendita de su muerte. Pues sí que es una razón. Si yo gasto yo allí, menuda pedrada se gana a los que le dieron semejante porquería. Hoy por fin han dejado entrar a papá. El pobre había venido a verme no sé cuántas veces. Pero eso va contra la disciplina o algo así. Te he echado mucho de menos. Yo. Ven que te he perdido. Dime la verdad, hija. ¿Estás contenta? Uy, ya lo creo. ¿Y te dejan dormir por las mañanas? Nos levantarán muy temprano. Bueno, es que el ángel nos llama. ¿Un ángel? Pero qué bobada es esa. Tú lo que tienes que hacer es dormir. ¿Y comer qué tal os dan de comer? Pues... Muy bien. Pero si a ti hay muchas cosas que no te gustan. No te las harán comer a la fuerza. Qué va. La madre Loreto me dice. Si no te gustan los esos, no te lo coma, rica. Ya me hacen arroz con leche. Me parece que no me lo estás contando todo. Que sí, papá, que sí. Estoy muy contenta y me lo paso divinamente aquí. Ya verás que bien me importa cuando vuelva a casa. Por ahora eso no va a ser posible, hija. Bueno, pues cuando sea. Pobrecito. Yo no puedo consentir que esté tan triste. Debe haber algún modo de salir de este sitio. A lo mejor si me pongo enferma... Por si acaso, ya he empezado a tosir. Ha venido un médico para ver esa tos. Vamos. Sí, madre. Hola, pequeña. Vamos a ver. Respira. Más hondo. Ahora sí. Tose. Tose. ¿Me deja que escuche yo? ¿Pero qué te crees que se oye? ¿Te figuras en la radio? Anda, tose otra vez. Mira que si también oye lo que estoy pensando... No tiene nada. Esto es nervioso. Entonces puede correr y llevar la vida normal. ¿Y qué hizo tu hermana para que lo echaran del colegio? Nada. Eras un ámbula. ¿Y eso qué es? Dí, ¿qué hacía? Pues se levantaba por las noches y se iba por todas partes con los brazos extendidos y los ojos cerrados. Así. Y un día se tiró por la ventana. Bueno, cállate, que es el silencio mayor. Qué miedo y qué frío está el suelo. Espero que papá me agradezca algún día todo lo que estoy haciendo por él. Hay que ser valiente. Allá voy. ¡Ay! Uy, ¿pero qué ha pasado? Válgame Dios, ¿se ha hecho usted daño? No. ¿Pero está usted loca o qué? A ver... Qué va, madre. Es que soy sonámbula... Lo que es usted es tonta. Que no, madre. Que soy sonámbula perdida. Mire, ¿ve? Vale. Déjese de historias. Es que no, madre. ¿La madre. ¿Pero? ¿Por qué? Gracias. La buscamos a dieta. Ya, cualquiera. Si al menos supiéramos dónde se ha metido... Buenas, esta la pone en chocolate. Con lo golosa que es. ¿Y cómo lo sabe? A mí me quitó la merienda ayer tarde. Uy, qué embustero. Pues si me hace a mí eso, la mato. Ya será menos. Pero, ¿buscas o no? Es que... Me da miedo. Anda, que como se nos tira los ojos... Luego repartimos, ¿eh? Coge tú también. Lo que hay en España es de los españoles. Mira qué bonito. ¿Quieres que pinchemos a este en la barriga? Tú verás. Salvajes, ¿qué vais a hacer? Ahí va. Pero si es una chica. ¿Y vosotros quiénes sois? ¿A quién habéis pinchado? ¿Qué lleváis ahí? Se parece mua. Ay, qué bonitos. Son recién nacidos. Trae. La Madre Corazón me ha pedido que los tire al río. Qué barbaridad. Se ahogarán. Pues para eso los tiramos, para que se ahoguen. Y yo creía que la Madre Corazón era una monja buena. Todos somos buenos de visita. Si los tiráis diría que habéis robado el chocolate. Pues estás tú entera. Pero si os he oído. Y encima queríais pinchar la barriga a un gatito. Mira lo que pincha. Cuidado con esta que se chiva. Yo no me chivo. ¿Qué es eso? Peor para ella le hagaremos a los gatos. Palabra de honor que no me chivo. Entonces pon el dedo. ¿Cómo os llamáis? Yo, Lamparón. Y este, Pronovis. ¿Y eso? Porque somos monaguillos. El que quiera un hijopillo que le meta monaguillos. Ay. Venga, ¿quieren ustedes otra? No, muchas gracias. De nada. Tú debes ser cochifritín. La vas a romper en los arios. ¿Por qué no te vas a jugar con tu hermanita? No molestes a la gente. Venga, ven. Mamá, no me hace caso. Ya lo sé, hija. Pero es que es muy pequeñito todavía para jugar contigo. ¿Ya no te gustan los bombones? Sí, claro. Pero es que tengo que repartirlos con mucha gente. Con todas las niñas y ahora también con Lamparón y Pronovis. ¡Eh! ¡Pasa, tira! ¡Pasa, tira! ¡Pasa, tira! ¡Pasa, tira! ¡Pasa, tira! ¡Pasa, tira! ¡Pasa! ¡Pasa, tira! ¡Pasa, tira! ¡Pasa, tira! ¡Pasa, tira! ¡Pasa, tira! ¡Pasa, tira! Pues entonces, dámelo de piso, no tengo prisa, anda ¿Me dejes jugar? Ahí va, pero si es la Celia Danos algo y te dejaremos jugar Si les gustan los bombones ¡Bombón! ¡Dámelo a ti! ¡Dámelo a ti! ¡Dámelo a ti! Si los bombones eran para vosotros dos Pero es que yo soy la pelegrina y este es mi hermano ¡Quita de ahí, babosa! Mira qué manos tan asquerosas, Kín Si parece las de Juanito el Chepa Bueno, ya está bien Lo que pasa es que tú querrás jugar por lo fino No, no, yo quiero jugar a lo mismo que vosotras Pues nosotras juegábamos a las tiendas ¡Venga, vamos! ¿Ves? Primero se machaca el yeso y luego una teja Esto era pimentón y esto azúcar Después lo pesábamos aquí Trae, ¿quién vende? Yo, yo ¡Tú no! Si acaso compras, venga, empieza Buenos días Muy buenos los tenga usted Quiero medio kilo de azúcar Esta es la mejor, la fabricamos nosotros Qué precio tiene Va a 18 reales la libro Muy bien Pero es tonta No, no, tú tienes que decir que no Mira, empieza otra vez Son 18 reales ¿18 reales? Sí, señora Qué atrocidad, esto es un robo ¿Ves? La ladrona lo será usted, que nosotros tenemos muchísimo orgüe Ladrona, yo, tú a una señora ¡Tonta! ¡Nena! ¿Por qué me pega? Qué horror Se están dando una paliza por un puñado de nada Pero es que... ¡Petronil, la más que Petronil! ¡Ahí! ¡Ya está chacando! ¡Tienta los pelos! ¡Quieta! Celia ¿Qué hace aquí? Esperándolas a ustedes Vaya a la fila ahora mismo ¡Venga! ¡Ay, que me haces daño! Sigan, sigan, niñas Dame la mano, ven Vamos pasando Vayan caminando Vamos Anda, que cómo te has puesto Qué barbaridad Celia No quiero que vuelva a hablar con esos desarrapados Tenía que ver cómo llora su ángel de la guarda Y cómo lo sabe ella Porque yo no la veo por ninguna parte Quítate ¿Me das un bombón? No me quedan, se los han comido todos Eso no me lo creo A ver Mira Pues ya me estoy junto Peor para ti ¡Celia! ¡Vente a fuego a nosotros! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente, Celia! ¡Vente, Celia! ¡Vente a fuego a nosotros! ¡Vente, Celia! ¡Vente! ¡Celia! 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 ¡Esto es insufrible, maga! No se preocupe su caridad Que lo arreglo yo ahora mismo Celia, venga, pasen ¿Podría decirle a sus amigos que nos dejen en paz? No querrán Pues vaya amistades ¿Por qué no os vais, anda? Pues danos algo Pero lo rifáis, ¿eh? Que no tengo más ¡Esto para mí! ¡Quita aquí! ¡Dámelo! Celia, ¿quiere venir de una vez? ¿Madre, podemos? ¿Ir a ver a San Serení? Sí, vayan A ver si es capaz de serenarlas a ustedes ¡Venga, vamos a San Serení! ¡A qué daré a mí! ¡Bien! ¡Bien! ¡A qué daré a mí! ¡A qué daré a mí! ¿A que dé gusto? ¡Soy feliz del monte, tan feliz cortés! ¡Como soy cristiano, me arrodillaré! Otra vez esos asquerosos. Son mis amigos. ¡Soy feliz del monte, tan feliz cortés! ¡Como soy cristiano, me arrodillaré! Perdónale, santo. Es que le gustan mucho los bombones. ¿A ti no te gustaban cuando eras niño? ¡Sant feliz del monte, tan feliz cortés! ¡Como soy cristiano, me arrodillaré! ¡Ven! ¡Ven! Nos vamos a Madrid, nos vamos a Madrid. ¿Qué nos pasa? Es que estamos muy contentos porque nos vamos a Madrid. En cuanto salga el huevero, nos subimos en el carro sin que lo note. ¿Y cómo vais a volver? Eso ya lo veremos, ¡buah! Pues yo también me voy. Sé, ¿cómo que vas a poder? Las chicas no suben a los carros. Anda, que no. Ya está ahí. ¡Ven! ¡Arre, caballo! ¡Vamos! ¡Arriba, venga! ¡Sube! ¡Ay, caballo! ¡Arriba, caballo! ¡Gracias! ¡Ay, que no llamo! ¡Gracias! ¡Dios, que os reís! ¿Soy tantos o qué? ¿No veis que el hombre os va a oír? ¡No, Sabadín! ¡No, Sabadín! ¡No, Sabadín! ¡Largo de ahí, Bribón! ¡Pare! ¡Pare! ¡Por el que más tiras! ¡Se lo llevo al colegio! ¡Vamos! ¡Vamos caballito! ¡Esta me la pagas! ¡Hija de Satanás! ¡Vamos! 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 ¿Te duele algo? Ya me quiero ir a mi casa, ya no quiero estar más aquí. ¿Usted también? ¿Pero por qué? Dígalo, por Dios. Porque es el fin del mundo, lo ha dicho el Gibia. Jesús. ¿Y a usted el Gibia quién se lo ha dicho? No me acuerdo, pero se acaba el mundo. Y reventamos todo de una vez. Vamos, vamos a la camilla, a rezar el Trishan. ¿Ahora? Sí, ahora, parece que se acaba esto, el mundo, todo. No lo entiendo. Por eso se ha llevado a las niñas. Nosotras siempre tan alejadas. Nosotros siempre tan alejadas. Se va. Reparta a las madres, no se sabrá suficientes. Niña, 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 por favor, serénense y hagan lo que les dicen las madres. Ah, recen conmigo. Vamos a ver. Santo, 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 señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Osana en las alturas, bendito sea el nombre del Señor, osana en el cielo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Ay, Virgen dulcísima, qué amargura. Con lo bonito que era este mundo. Nuestra fe, nos veamos siempre libres de toda adversidad. Os suplicamos, en la firmeza de esta fe, nos veamos siempre libres de todo. ¿Pero está seguro? Pregúnteselo a ellas. Claro que lo voy a hacer. Ay, vaya de aquí mismo. No, no yo no. Perdón, señor. Perdón por todo el pecado. ¡Estas mujeres! Hablan, hablan, por favor. ¿Qué está pasando esta noche? Ay, don Restituto, ¿qué va a ser de nosotras? Gracias a Dios, Padre. Llega usted como llovido del cielo. ¿Pero cómo llovido? He venido porque me han llamado. Que se acaba el mundo, don Restituto. Que se acaba el mundo. Pero eso es una majadería, madre. Buenas noches. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Vengo a buscar a la niña Carmencita Suárez de Allende. ¿Se puede saber con qué motivo? Las viruelas. ¿Jesús, viruelas? ¿Quién ha dicho usted que en este colegio hay viruelas? Al parecer se le ha escapado a una niña que estaba castigada. No le diga usted más. Por favor, madre, se lo suplico. Por piedad, por favor. Déjame. No quiero. Que no quiera, por favor. Se le muere, por favor. ¡Sáquenme! ¡Madre, madre! ¡Por favor! ¡Por favor, que seré buena! ¿Y dónde estarán las ratas? A lo mejor eso tampoco es verdad. Pitas, pitas, pitas. Pitas, pitas, pitas. Salir un poco. Aunque solo sea para hacerme compañía. No seáis así, ratitas. En el fondo del mar matar... Y en el fondo del mar matar y leer y leerán. Juanón tiene que desollarla y sacarle las tiras. ¿Quién haría que hicieras un arroz sin rehogarlo antes? La madre se olvidó. Vaya por Dios, extranjera tenía que ser. Más le valdría aprender a coser y no meterse en lo que no entiende. Será como diga ella, pero por mi parte no pienso probar semejante porquería. Hermana, no seas soberbia. Soberbia, yo. Eso otras, que estás siempre hablando lo que fueron en el siglo. ¿La han traído ya? Sí, señora. Menudo escándalo armado. Alabado Dios. La comida. No quiero sesos. Pues la madre ha dicho... Ya lo sé, que nuestro señor bebió hiel y vinagre. Eso mismo. Pues no quiero comer. Jesús, qué rebeldía. Vosotros tampoco queréis comer arroz. Madre del amor hermoso. ¿Quién te ha dicho eso? Y la madre insolina sabe coser y lo hace todo muy bien para que te enteres. No hablen tan fuerte que esa niña tiene la oreja pegada. Miren qué educación. ¿Ya saben lo que ha dicho la madre que hagamos con la que está encerrada? ¿Con quién? A ver, ¿dónde está la pieza? Ahí la tiene, encerrada. Pues venga, déjame un cuchillo. Si la oscuridad le asusta, aquí tiene luz. ¿Y ahora qué hago? Su ángel de la guarda se lo dirá. Perdón, perdón. Yo lo imploro con todo mi corazón. No se rían. Y digan si la perdonan. ¡Sí! Reíros, reíros. Ya me las pagaréis todas juntas. Niñas, no acercabas al ullín, ¿eh? ¡Qué mancha! Pasad, 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 pasad. Ya. Ya es hora, vamos. Doña Benita diría que la ocasión la pintan calva. ¡Qué mancha! ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué ha ocurrido aquí? ¡Gracias! 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 ¡Silencio! ¡Silencio! ¡A ver! ¡Cada una delante de su cama! ¡Ave María Purísima! ¿Pero bueno que han hecho ustedes? ¿Cómo se han puesto? ¡Qué horror! Las caras y la ropa y hasta las sábanas. Usted, vístase ahora mismo. Esto va a costarle muy caro. Sí, yo no he sido madre, de verdad. Ya me contarás. Es la única que no va pintada. Vístase. De verdad, que yo no sé nada. Ya se lo contará a las ratas. No, al cuarto de las ratas, no. Por piedad, que yo no he sido. A callar. Al cuarto de las ratas, no. A cualquier otro sitio, pero a ese cuarto, no. Vamos. Por favor, por favor. Suelte a la madre, he sido yo. Castígueme a mí. Cuando alguien se acusa a sí mismo, para que no castiguen a otro, tiene un corazón noble. Vale. Cojan sus toallas y sus bolsitas y vayan a lavarse. Esto de echarse la culpa es un descubrimiento. No te castigan y encima las otras niñas te quieren más. Hoy quiero que aprendan ustedes a distinguir los mapas. Por ejemplo, este es un mapa físico. Y aquí aparecen las montañas, los ríos y los mares. En cambio, este es un mapa político. Político. Aquí están las fronteras, los países y las provincias. Cada una con un color distinto. Ya no te lo doy, si vacío me lo das, tú lo pagarás. En cada caso, la capital. ¿Lo ven? Ya no te lo doy, si vacío me lo das, tú lo pagarás. Pues Valencia, capital. Provencia de Teruel. Pues Teruel. Ya no te lo doy, si vacío me lo das, tú lo pagarás. Pues Santander, capital. Ya no te lo doy, si vacío me lo das, tú lo pagarás. ¿Los colores? Nada, creo. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué le ha dado a usted el guibia? Nada, madre. No lo esconda. Tráiganlo. ¿Qué es esto? ¿A quién se le ha ocurrido semejante idea? Contesten o castigo a toda la clase. Ustedes verán. He sido yo, madre. No lo había imaginado. Hija mía, con usted ha entrado en el colegio la indisciplina y el desorden. Pero no abuse. Que Dios lo ve todo. No, no lo olvide usted. Nada. Esto de acusarse no falla nunca. ¡Fuego, fuego, fuego! Ya están los civiles ahí. Ay, Dios mío, a ver si nos acuerdan. ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Madre! No sé qué pasa allí fuera. Hay gente corriendo. Hay fuego. No sé. Esa era la revolución. Voy cayos, me parás. ¡Vengan aquí, niñas! ¡Eso no va a producir! ¡Fuera! ¡Apártese de ahí! ¡Apártese de ahí! ¡Fuera de aquí! ¡Apártese de ahí! ¡Ya hemos corrido bastante! ¡Vamos atrás! ¡Mírate de ahí! ¡No, por Dios! ¡A dónde le llevan, no se lo lleven! ¡Fuera! ¡Él no ha hecho nada, se lo juro! ¡No ha hecho nada! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡Niñas! ¡Bájense de ahí! ¡Se ha terminado el recreo! ¡Vamos, niñas! ¡Vamos! ¡Bájense! ¡Y usted también! ¡Vaya ejemplo! ¡Vamos, niñas! A ese hombre le han cogido por matar a alguien. Y él ha prendido fuego a todo. Ahora seguro que lo alcanza. ¡Niñas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, niñas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre, madre! He sido yo que no castiguen a nadie. Pero bueno, ¿qué nueva barrabasada ha hecho usted ahora? Con usted no hay quien viva tranquila. He matado a no sé quién. He prendido fuego a una casa y al pinar de al lado. Quiero ser buena. No voy a decir más mentiras. Me gustaría ser santa. Ah, me parece muy bien. Tú te ganarás el cielo y a nosotros nos alejarás en la gloria. Mira, aquí tienes un libro con vidas de niñas que fueron santas. Ya verás cómo te gusta. En Cádiz hay una niña, en Cádiz hay una niña. Que Catarina se llama, ay sí, que Catarina se llama. Su padre es un perro moro, su padre es un perro moro. Su madre una renegada, ay sí, su madre una renegada. Es un libro precioso. Lo he leído tantas veces ya que casi me lo sé de memoria. Ni siquiera juego con las niñas de bonito que es. Todas las historias comienzan más o menos. En la ciudad de Asís nació la niña Clara. Rara joya de valor incalculable. ¡Dame ese libro! No puedo, me lo ha prestado un restituto. ¡Entonces eres una asquerosa! Toma estos cromos si quieres. ¡Trae! ¡Y dame más! No tengo. ¡Entonces dame otra cosa! ¿Te gusta este lápiz? ¡No! ¿Y este pañuelito? ¡A ver qué es esto! ¡Tampoco! Oye, ¿a ti te pega tu papá? ¿Mi padre no, porque soy orfana, pero mi tío sí? ¿Barré acá una? No hay duda, es una santa. El rosario no, que me lo regaló mamá el día que hice la primera comunión. ¡Me da igual! ¡O por qué no hay tonta! ¡Es que es tonta! ¡Toma, toma! ¡Comprendos! ¡Que los dos fuera! ¡Lorritas! ¡Sue fuera que están los ritos! ¡Sí! ¡Ay, con la risa, te voy a matar! ¡Qué horror es esto! ¿Cómo se deja maltratar así, Celia? No castigue al guibio, madre. ¡Qué santa! ¿Ah, sí? De momento, vamos a que le cure. ¿Y por qué lo dice? Porque todas las santas eran muy raras. Y tan raras como el guibio no creo que hubiera ninguna. En eso lleva razón. ¿Y no cree que yo pueda ser santa? De usted se puede esperar cualquier cosa, hija mía. ¡Bien, señor! ¡Bien! ¡Bien! En realidad no sé si va a poder ver a Celia hoy. ¿Está castigada? No, que va. Es que ha dicho que no quiere que se le pasen visitas. ¿Ah, y eso? Con permiso. ¿Por qué no quiere usted ver a su padre? Sí que quiero. ¿Entonces? Pero no puedo porque tengo que sacrificarme para ser santa. Muy bien, pues empiece por obedecer. Dios mío, qué criatura más disparatada. A ver. Madre, ¿disparatada es lo mismo que rara? Por el estilo. Vamos, vamos. Aquí la tiene. Anda, cuéntale, cuéntale. Con su permiso. Primero lo primero. Y ahora, ¿qué tontería es esa de no querer salir? Una mortificación. Es que voy a ser santa. Ya se le he dicho a la madre y a don Restituto. ¿Y qué te ha dicho esa pareja? Que como soy tan rara, a lo mejor lo consigo. Lo malo es que tú no me pegas igual que hacían los papás de ellas. Ah, pues sí, ese es todo el problema. Ahora mismo me mordifico yo también y te doy una buena exotanta. ¿Quieres? ¿Eh? ¡No! 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 Las santas no lloran, ni se quejan. Eh, quieta, quieta, quieta. Que primero tienes que contarme todas esas tonterías. ¿Uno solamente? Muy bien. Pero yo creía que las santas tampoco comían bombones. Vaya forma de empezar que tienes, ¿eh? Ven. De verdad, hija. ¿Estás contenta aquí? Pues claro. Si este colegio es el cuento de nunca acabar. ¡Vaya forma de empezar!